El salón principal de la Resolvidad de Elberto Rodríguez de San Martín está ya en el frente de Chile. Vamos a pedirle su nombre concreto, por favor. Y bueno, institución a la que está representando. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Luis Rodríguez Ortiz. Trabajo en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Provincia de Jujuy. Soy un asesor técnico y la cual mantengo las comunicaciones con el norte grande de Chile, como el señor Intendente de Alto Hospicio y también como muchos otros intendentes o alcaldes también del norte de Chile, de la cual nuestro interés es mantener una comunicación fluida. Somos todos iguales y queremos mantener también en la parte cultural, deportiva, negocios, que nos interesan mucho los negocios de acá de la Argentina que vayan a los puertos de Chile y salen a la nación. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de estar organizado con la gente libertadora en otras oportunidades. Sí, por supuesto, con la Municipalidad de Ollagüe y con la Municipalidad de San Pedro de Atacama, que también hemos tenido algunos vínculos y es muy lindo seguir manteniendo los vínculos con el norte de Chile y con el nuevo argentino, principalmente con la provincia de Jujuy. Sabemos que es un trabajo a largo plazo, pero se han empezado a ver los resultados. Sí, realmente es a largo plazo y esperamos que los resultados lleguen pronto porque ya nuestros presidentes como Bolsonaro, Macri, el presidente del Paraguay y nuestro presidente Piñera de Chile ya están de acuerdo con la verdad de las cosas y a muy pronto futuro el de Oceánico estaría ya en condiciones y en la ciudad de Ledesma o como se llama, el Libertador, General San Martín, es muy principal porque el paso de la ruta 34 está por acá. Bueno, hoy siendo el hecho importante con esta ilustre visita que nos complace recibirla aquí al Libertador. Bueno, y está el Intendente de Alto Picio, que es una ciudad muy nueva, pero muy creciente, muy viva y él te va a presentar y te va a decir cómo es su nuevo pueblo, que es muy lindo. Perfecto, vamos a hablar de la ruta con el ingeniero acá, siendo un poco anfitrión a la mente de esta importante visita. Bueno, se siguen abriendo lazos, se siguen recibiendo, en este caso, gente del país vecino de Chile. Intendente, buenas noches. Sí, es un gusto, como siempre, seguir construyendo estos lazos de hermandad y en esta oportunidad recibiendo al Intendente de una ciudad cercana, muy cercana a Iquique con todo lo que representa para nosotros lo que es el puerto de Iquique, la posibilidad de la zona franca, el desarrollo. Bueno, lo voy a contar, yo me quedé sorprendido, la verdad, cuando te dicen que es una ciudad cercana a Iquique uno piensa que es una ciudad chiquita y la verdad que 110.000 habitantes con una posibilidad de desarrollo a poco tiempo de llegar a 150.000 con una capacidad impresionante de desarrollo económico y de otros aspectos. Agradecerle siempre, por supuesto, al amigo Luis que está generando este tipo de contacto que, como bien dijo él, los presidentes se ponen de acuerdo, firman actas, tiene que haber estos acuerdos supralocales, pero también, evidentemente, creo que en esto comparto siempre lo que dice un amigo en común también, que es Carlos Regadas, que es el alcalde de Ollagüe, que, bueno, como dijo Luis, ya avanzamos con Ollagüe, fuimos a Atacama, vino también la gente, bueno, estuvimos en Calama, hemos tenido la oportunidad también de la visita del alcalde de Calama y en esta oportunidad de alto auspicio, que, bueno, es un pueblo, como digo, una ciudad de 110.000 habitantes, más del doble de lo que tiene Libertador, una posibilidad inmensa de desarrollo, como decía, y siempre hay algo que aprender, hemos estado teniendo una charla con el alcalde y seguramente dentro de poco tiempo, y gracias también a una gestión que, cuando está haciendo Luis, estamos nosotros en estos marcos, en estos convenios que hemos firmado con Ollagüe, llevando, bueno, lo que todo el mundo conoce, este cóndor que se realizó, y va a instalarlo allá en Ollagüe, y eso nos va a representar también, bueno, visitar algunos lugares para generar estos convenios, seguir generando estos convenios de hermanamiento con ciudades de Chile. Entendemos que tenemos mucho en común, desde los orígenes, como veníamos hablando con el alcalde, desde nuestros pueblos originarios hasta la actualidad, tenemos mucho, muchas cosas en común, muchas cosas que nos unen mucho más que las que nos podrían llegar a separar, que son circunstanciales como el fútbol, como decíamos, pero bueno, yendo a lo serio, a lo importante, creo que es válido que gente del vecino país nos visite, conozca nuestros lugares, y por sobre todas las cosas, construyamos lazos en visión de futuro. Eso es lo importante, abrir justamente ese camino y aprovechar este espacio, y la oportunidad que tenemos nosotros que tener, justamente comunas cercanas, justamente con Bolívar y con Chile, en este caso, con el mismo Paraguay, independiente, ¿no? Exactamente, por eso hablamos del Cico Sur, hablamos de la ruta esta bioceánica, que es importante, Libertador es un eje central, y nosotros, como bien lo dijo el alcalde en algún momento, tenemos que estar preparados y entender nosotros, primero como ciudad, que tenemos toda la posibilidad de desarrollo y de aprovechar este corredor bioceánico, en el cual nos atraviesa de lado a lado, y somos una ciudad importante dentro de este corredor, y evidentemente, bueno, si nosotros proyectamos a nuestra ciudad como una ciudad de servicios, desde el punto de vista turístico, así como también de servicios en general, creo que estos lazos van reforzando todo lo que nosotros hemos presentado y hemos proyectado como visión de ciudad en esa época. Bueno, ya está el compromiso de volver de visitado, de volver esta visita en las próximas semanas, ¿no? Seguro, me ha gustado hablando de eso, seguramente cuando aprovechemos para llevar el tema del cóndor, y gracias a la gestión, siempre recalco del visito, que es un amigo y que siempre está generando estas relaciones, bueno, vamos a armar una agenda donde, bueno, nos traigamos la mayor cantidad de experiencias que sirvan justamente para aplicar. Siempre lo hablamos también con el alcalde, está todo inventado y vale copiarlo, bueno, ¿por qué no adaptarlo a las realidades locales, copiando lo que se hace en otros lugares? Hemos hablado de muchas cosas, ha sido una charla más que interesante, más que fructífera, y por supuesto queda pendiente de las visitas, y por supuesto seguir trabajando en forma conjunta, sin duda. Bueno, vamos a recibir, en este caso, al estén del nombre, por favor, y a la alcaldía que está representando, buenas noches. Sí, qué tal, buenas noches. Bueno, mi nombre es Patricio Ferreira Rivera y soy el alcalde de la ciudad de Alto Picio, en la primera región de Chile, la región de Trabajo. Bueno, ¿cómo nace, o dónde surge esta posibilidad de visitar la zona de la Yunga, Libertador? Nosotros ya llevamos un buen tiempo desde que empezamos a gobernar nuestra ciudad, que son dos años solamente, y tener una visión de futuro, ¿no? Y de ahí nace un poco esta inquietud de decir, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para brindarle mayor bienestar a nuestra gente. Ese es nuestro gran desafío, en eso estamos, y cuando uno se pone a pensar cómo lo hace, bueno, surge esto, ¿no? Aparecen las ideas, pero más que las ideas, también las oportunidades que están en el medio, en el medio externo, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y aparece entonces esto de los corredores bioceánicos, de la instalación de la zona franca de Iquique en altos pisos, ¿verdad? De las oportunidades que nosotros tenemos territorio, comparativamente con otras ciudades, y los proyectos mineros, y la ciudad empieza a crecer, y nosotros empezamos entonces a mirar, a ver estas oportunidades, y decir, ok, sí, pero necesitamos hacer la realidad, ¿no? Que es lo que hablaba un poco el intendente, de aquí, de Libertador, que para hacer la realidad se requiere el motorcito propio que tienen los gobiernos locales, que son tan importantes, porque claro, nuestros presidentes hacen el trabajo grande, el gran acuerdo, pero eso hay que impulsarlo. Esto de las carreteras bioceánicas, fíjense, no es un tema nuevo para nosotros, es un tema de muchos años que alcaldes anteriores, con mucha historia y con mucha visión, empezaron a ver esto, hace mucho tiempo atrás, pero que hoy día ya se empieza a hacer realidad, hoy día ya se empieza a mover mucho más, hay más energía, hay más fuerza, y nosotros desde los gobiernos locales, también tenemos que impulsar, de ahí nace un poco esto de ir visitando las ciudades, en este caso del noroeste argentino, en general de todo el norte argentino, para poderlo comunicar, y más conectar con el norte chileno, y también con el Paraguay, y finalmente con la parte sur de Brasil. En eso estamos, eso es lo que nos interesa, nosotros somos ciudadanos de vista, que nos interesa que nos conozcan, por eso es que andamos tocando la puerta, le andamos diciendo a nuestros vecinos, vecinos, nosotros también aquí estamos, venimos llegando a la vecindad recién, y bueno, y queremos tener buenos vecinos, y para eso, bueno, se hace de esta manera, conociéndose, saludándose, y bueno, compartiendo historia, experiencia, y diciendo que queremos ser parte también, de esta buena vecindad, de hermanos finalmente, que nos somos, y que nos ayudemos recíprocamente, que tenemos oportunidades, desafíos, y que nos podemos ayudar, en beneficio de nuestra gente, para ir, insisto, mejorando la calidad de vida, de nuestra gente día a día, y eso es lo que buscamos, eso es nuestro gran afán, eso es nuestro gran propósito, cómo hacemos, para ir mejorando la calidad de vida, brindándole mayor protección, mayor bienestar, a nuestra gente, a nuestro pueblo finalmente, que es el pueblo de Sudamérica. Seguramente, su próxima visita será con más tiempo, con más vida, para instalarse en la ciudad. Sí, claro, pasé con más tiempo, esto viene de pasada, es una inquietud, que tuvimos nosotros, la verdad que andamos de vacaciones, pero aprovechamos esta oportunidad, para poder saludar también, algunos intendentes de Argentina, y esperamos volver, ya pero ya con un plan de trabajo, no venir a conversar solo con ustedes, sino que con los demás, intendentes de la región, de la zona, de la provincia, y también hasta llegar hasta la zona atlántica, que es lo que nos interesa, es decir que realmente hay muchas oportunidades, para nuestra gente, y que tenemos que materializarlas, esa es la responsabilidad, de los gobernantes, tomar las oportunidades, hacer la realidad, hacer las carnes, para que nuestra gente finalmente viva mucho mejor.